Hoy 15 de octubre es el Día Internacional del Bastón Blanco y bueno, es un día particular que se usa para recordar el uso del bastón blanco, los derechos de las personas con discapacidad visual, para que se tenga en cuenta a la sociedad en general, se darle el paso, si una persona con un bastón blanco está en una esquina para cruzar, se le pueda ofrecer ayuda. Y bueno, y sobre todo para resaltar que la discapacidad visual, la ceguera en el caso del bastón blanco o el bastón verde con la baja visión, es un limitante a medias, porque en un principio limita, pero con el uso de un bastón una persona puede ser autónoma, independiente, moverse por la calle, tenemos el caso de Carlos Valle, que es el fiel representante del bastón blanco en Bolsón, que uno lo ve en la calle recorriendo y que no le teme a nada. Y bueno, este día en particular, está bueno recordarlo, como para que las personas sepan y tengan en cuenta, después de todo nadie está exento, ojalá que no, pero de algún día tener que usarlo. Seguro. ¿Cómo van todos los trámites para la personería jurídica? ¿Cómo está hoy por hoy? Y bueno, estamos en eso, el grupo Adivi por ahora es un grupo de personas que nos juntamos con diferentes discapacidades visuales y trabajamos en pos de nuestros proyectos y las cosas que nos ayudan a salir adelante. Y bueno, la personería jurídica es un anhelo que tenemos, pero bueno, tenemos que comprar los libros y como todavía no manejamos dinero, pero si se quiere, bueno, impulsamos la venta de los calendarios, a ver si podemos encaminarnos para tener nuestra propia personería jurídica. Bien, estos calendarios, ¿dónde los puede conseguir la gente para colaborar? Bueno, los calendarios se pueden conseguir en la Chocolatería Mapeti, que está en Perito Moreno 2331 de Andesmar a 20 metros. Y bueno, contactarse con cualquiera de nosotros, con Carlos, conmigo, o con cualquiera del grupo Adivi o en Casita del Sol, y bueno, los podemos facilitar. Es el calendario con una muestra de cómo es el sistema Braille y un alfabeto en Braille, para que la gente lo conozca. Bien, así que invitamos a la gente que por favor colabore con Adivi y busque estos calendarios que son muy lindos, por lo que demoramos a hacer imágenes. Sí, 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 el que lo quiera es del 2014, está todo el año, y bueno, es una manera muy linda que hizo Patricio, uno de los miembros del grupo, con Vaquitas de San Antonio, donde se muestra cada letra del sistema Braille.